Buenas noches a todos los seguidores de 180 gradosquindio.com y digo buenas noches porque no importa la hora que usted esté viendo este video lo importante hoy es lo nocturno porque estamos en el parque Inframundo el nuevo parque de terror del eje cafetero y estamos al lado de Néstor Vargas, uno de los creadores de este parque de este nuevo sitio turístico, quien nos adelantará un poco de lo que será Inframundo Néstor cuéntanos Inframundo es una experiencia innovadora que estamos trayendo al eje cafetero yo diría que es una película de terror en vivo porque tiene elementos cinematográficos, de dramaturgia, de teatro, también de casa del terror pero con un formato totalmente diferente aquí la narrativa es lo más importante la gente cuando entra a Inframundo a ella se le comienza a contar una historia y esa historia tiene un inicio, tiene un desarrollo y por supuesto tiene un final estamos enseñados a las casas del terror casas pequeñas, vemos una casa acá pero este no es una casa, esto no va a ser una casa del terror esto va a ser un parque con un recorrido amplio, con un recorrido largo cuéntanos un poco de eso bueno primero, esta es una finca muy bien situada estratégicamente en el municipio de Montenegro estamos en la vía del parque del café a solo un minuto de Montenegro, después del cementerio vamos a utilizar esta casa por supuesto pero el escenario principal de nuestra historia van a ser los cafetales tenemos 20 cuadros de cafetales, de guaduales vamos a hacer un recorrido muy interesante en nocturno donde los turistas van a poder vivir esas historias que nos contaban los abuelos de los duendes, de las brujas, del patas entonces vamos a vivirlo en vivo a propósito, hoy estamos en un proceso actoral dentro del parque, va a haber un casting dentro de lo que es Inframundo háblanos un poco de eso Néstor bueno como te decía hace un momento hemos sido muy rigurosos con el proceso de búsqueda y selección de actores y hoy justamente tenemos un segundo filtro con unas actrices y unos actores que se habían presentado anteriormente pero ese casting lo vamos a realizar en los cafetales en el sitio donde se va a desarrollar la acción entonces los invitamos para que nos acompañen bueno pues entonces vamos el terror al que nosotros estamos enfocándonos es más del corte psicológico hay una cosa que nosotros no queremos hacer y es brutalizar al visitante simplemente ponernos una máscara y salir y darle un grito para que él se asuste nosotros lo que vamos a hacer es contar una historia y la historia en sí genera suspenso los actores y las actrices nuestras están tan bien preparados y son los mejores de la región que van a lograr darle verosimilitud a todo el relato entonces yo diría que más que terror es como suspenso ¿cuándo más o menos va a abrir el parque? y usted nos hablaba que es por temporadas ¿cómo va a ser el tema de las temporadas? bueno nosotros vamos, esperamos abrir la última semana de octubre además para aprovechar la fecha del Halloween y queremos abrir en lo que resta del año incluso hasta el mes de enero con esta primera temporada que es cacería de brujas queremos hacer una historia sobre la tradición oral sobre la narrativa de nuestros ancestros entonces el cuento de las temporadas es poder también ofrecerle a los visitantes historias diferentes entonces que tú vienes a final de año y te encuentras con cacería de brujas pero vienes en marzo y te encuentras por ejemplo con la temporada de vampirismo y vienes luego, te encuentras con zombies y con una cantidad de historias más bueno Néstor, muchísimas gracias gracias a ustedes y quedan cordialmente invitados al inframundo es una experiencia que no han vivido antes y que difícilmente van a vivir en otro lugar y es un emprendimiento quindiano somos quindianos ofreciendo un show de calidad un show de altísimo nivel para Colombia y para el mundo y tú, te atreves a entrar muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!